Queridos hermanos, queridos amigos, bienvenidos al oficio de lecturas. Hoy jueves de la quinta semana del tiempo de Pascua. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. O Rey perpetuo de los elegidos, o Creador de todo lo que creaste, o Dios en quien el Hijo sempiterno es desde antes del tiempo igual al Padre, o Tú que, sobre el mundo que nacía, imprimiste en Adán tu eterna imagen, confundiendo en su ser el noble Espíritu y el miserable lodo de la carne, o Tú que ayer naciste de la Virgen, y hoy del fondo de la tumba naces, o Tú que, resurgiendo de los muertos, de entre los muertos resurgirnos haces. Oh Jesucristo, libra de la muerte a cuantos hoy reviven y renacen, para que seas el perennegozo pascual de nuestras mentes inmortales. Gloria al Padre celeste y gloria al Hijo, que de la muerte resurgió triunfante, y gloria con entrambos al divino paráclito por siglos incesantes. Amén. La promesa del Señor es escudo para los que a ella se acogen. Aleluya. Salmo 17. El Señor revela su poder salvador. Perfecto es el camino de Dios. Hacendrada es la promesa del Señor. Él es escudo para los que a Él se acogen. ¿Quién es Dios fuera del Señor? ¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios me ciñe de valor y me enseña un camino perfecto. Él me da pies de ciervo y me coloca en las alturas. Él adiestra mis manos para la guerra y mis brazos para tensar la ballesta. Me dejaste tu escudo protector. Tu diestra me sostuvo. Multiplicaste tus cuidados conmigo. Ensanchaste el camino a mis pasos y no flaquearon mis tobillos. Yo perseguía al enemigo hasta alcanzarlo. Y no me volvía sin haberlo aniquilado. Lo derroté y no pudieron rehacerse. Cayeron bajo mis pies. Me ceñiste de valor para la lucha. Doblegaste a los que me resistían. Hiciste volver la espalda a mis enemigos. Rechazaste a mis adversarios. Pedían auxilio, pero nadie los salvaba. Gritaban al Señor, pero no les respondía. Lo reduje a polvo, que arrebata el viento. Los pisoteaba como barro de las calles. Me libraste de las contiendas de mi pueblo. Me hiciste cabeza de naciones. Un pueblo extraño fue mi vasallo. Los extranjeros me adulaban. Me escuchaban y me obedecían. Los extranjeros palidecían y salían temblando de sus baluartes. Viva el Señor. Bendita sea mi roca. Se ha ensalzado mi Dios y Salvador. El Dios que me dio el desquite y me sometió los pueblos. Que me libró de mis enemigos. Me levantó sobre los que resistían. Y me salvó del hombre cruel. Por eso te daré gracias entre las naciones, Señor. Y tañeré en honor de tu nombre. Tuviste gran victoria a tu Rey. Tuviste misericordia de tu ungido. De David y su linaje por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Viva el Señor. Se ha ensalzado mi Dios y Salvador. Aleluya. Dios resucitó al Señor. Aleluya. Y nos resucitará también a nosotros por su poder. Aleluya. Del libro del Apocalipsis. Visión de la Jerusalén celeste. Vino uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete últimas plagas. Y me habló diciendo. Ven y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Me transportó en espíritu a un monte altísimo. Y me enseñó la ciudad santa, Jerusalén. Que bajaba del cielo, de junto a Dios, y traía la gloria de Dios. Su resplandor era como el de una piedra muy preciosa, como jaspe cristalino. Tenía una muralla grande y alta, con doce puertas. Y sobre las puertas doce ángeles y nombres grabados, que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. Tres puertas al oriente, tres puertas al norte, tres puertas al mediodía, tres puertas al occidente. La muralla de la ciudad se asienta sobre doce piedras, que llevan los nombres de los doce apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. La ciudad es un cuadro. Su largo es igual a su ancho. Midió la ciudad con la caña y tenía doce mil estadios. Su largo, ancho y alto son iguales. Midió luego su muralla y tenía ciento cuarenta y cuatro codos, con medida humana, la empleada por el ángel. El material de esta muralla es jaspe y la ciudad es de oro puro, semejante al vidrio puro. Las piedras en que se asienta la muralla de la ciudad están adornadas de toda clase de piedras preciosas. La primera piedra es de jaspe, la segunda es de zafiro, la tercera de calcedonia, la cuarta de esmeralda, la quinta de sardónica, la sexta de cornalina, la séptima de crisólito, la octava de berilo, la novena de topacio, la décima de crisopragasa, la undécima de jacinto, la dodécima de amatista. Y las doce puertas son doce perlas, cada una de las puertas hecha de una sola perla, y la plaza de la ciudad es de oro puro, transparente como el cristal. Pero no vi santuario alguno en ella, porque el Señor Todopoderoso y el Cordero es su santuario. La ciudad no necesita ni de sol ni de luna que la alumbren, porque la ilumina la gloria de Dios, y su lámpara es el Cordero. Las naciones caminarán a su luz, y los reyes de la tierra irán a llevarle su esplendor. Sus puertas no se cierran con el día, porque allí no habrá noche, y traerán a ella el esplendor y los tesoros de las naciones. Nada profano entrará en ella, ni los que cometen abominaciones y mentira, sino solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Tus plazas, Jerusalén, están pavimentadas de oro puro, y en tus puertas se entonarán cantos de alegría, y todas las casas cantarán aleluya. Brillarás cual luz de lámpara, y todos los confines de la tierra vendrán a ti, y todas tus casas cantarán aleluya. De los tratados de San Gaudencio de Brescia, obispo, la Eucaristía y la Pascua del Señor. Uno solo murió por todos, el mismo que ahora en cada una de las asambleas cristianas, por el sacramento del pan y del vino, nos rehace con su inmolación. Por la fe en él nos da la vida, y ofreciéndose a sí mismo en sacrificio, consagra a los que se ofrecen esta oración. Esta es la carne y la sangre del Cordero, pues aquel pan bajado del cielo afirma, el pan que yo voy a dar es mi carne ofrecida por la vida del mundo, y con razón su sangre es significada por el vino, ya que, al afirmar él mismo en el Evangelio, Yo soy la vid verdadera, manifiesta con suficiente claridad que el vino es su sangre ofrecida en el sacramento de su pasión. En este sentido, el patriarca Jacob había profetizado de Cristo, lava su ropa en vino y su túnica en sangre de uvas. En efecto, él lavó con su propia sangre la vestimenta de nuestro cuerpo, que había tomado sobre sí como una vestidura. El mismo Creador y Señor de la naturaleza, el que hace salir el pan de la tierra, convirtió el pan en su propio cuerpo, porque podía hacerlo y así lo había prometido, y el que había convertido el agua en vino, convirtió después el vino en su sangre. Es la Pascua del Señor, dice la Escritura, esto es, el paso del Señor. No tengas por cosa terrena lo que ha sido convertido en algo celestial, por obra de Aquel que pasó a esa materia y la ha convertido en su cuerpo y sangre. Lo que recibes es el cuerpo de aquel pan bajado del cielo, y la sangre de aquella vid sagrada. En efecto, al dar a sus discípulos el pan y el vino consagrados, les dijo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Creamos pues en aquel que, en quien hemos puesto nuestra confianza. El que es la verdad, en persona no puede engañarnos. Por esto, cuando hablaba a la multitud de comer su cuerpo y beber su sangre, y la multitud murmuraba desconcertada, duras son estas palabras, ¿Quién es capaz de aceptarlas? Queriendo Cristo purificar con fuego celeste, estos pensamientos que, como antes he dicho, han de ser evitados, añadió, el Espíritu es el que da vida, la carne no vale nada. Las palabras que yo os he dicho son Espíritu y vida. Como me envió el Padre, que posee la vida y yo vivo por el Padre, de la misma manera, quien me come vivirá por mí. Aleluya. Esto es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros. Quien me come vivirá por mí. Aleluya. Dios nuestro, cuya gracia nos transforma de culpables en justos, de infelices en dichosos, no dejes de favorecernos con la acción de tu gracia y con tus dones, y concédenos a los que hemos alcanzado ya la justificación por la fe, la fuerza necesaria para perseverar siempre en ella. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Queridos hermanos, queridos amigos, que tengan una feliz tarde llena de la presencia del Señor, en compañía de sus familiares, amigos, seres queridos. Dios les bendice.